Hola crack, ¿cómo están? Les habla AVA07 y aquí estamos con el desafío que dice solicita un ataque aéreo mientras vas en un tank, ¿ok? Un desafío medio complicadito que es hasta el final para que se enteren cómo conseguir los tanques, cómo conseguir este ataque aéreo, cómo hacerlo y todo lo necesario para completar esta misión. ¡Vamos allá! Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos allá! Y continuando, panas, lo primero que voy a decirles es que sí, estoy en laboratorio de batalla, no estoy en un modo normal y por lo que he visto no aparecen los tanques aquí en este modo. Entonces, está raro porque no les voy a poder enseñar cómo hacerlo desde un tanque, pero es lo mismo que básicamente como de cualquier sitio, ¿ok? De cualquier coche. Entonces, ahorita les voy a enseñar las ubicaciones de los tanques, pero primero decirles que lo más importante para esta misión es conseguir el ataque aéreo, que es esta arma que tenemos aquí, ¿ok? Es medio complicada de conseguir por lo que estuve viviendo, la verdad registré bastante cofres y apenas conseguí uno de estos ataques aéreos. Así que no se desesperen, pónganse a registrar cofres como locos, también en el piso revisen, traten de eliminar enemigos y bueno, con la mejor de las suertes para poder conseguir este artículo, gente. Una vez tengamos el tanque aéreo, pues yo recomiendo que ahora sí vayan a buscar al tanque, ¿ok? Al tanque. ¿Dónde se encuentran estos tanques? Pues hay muchos lugares donde aparecen, pero fíjense que aquí en sus pantallas les voy a mostrar todas y cada una de las ubicaciones de tanques de día de hoy. Y digo las ubicaciones de tanques a día de hoy porque estas pueden cambiar conforme avance la temporada, pero aquí están todas y cada una de las ubicaciones de tanques justo ahora. Pueden ir a cualquiera de estos lugares y en principio en el sitio donde se marca van a encontrar un tanque. Por ejemplo, en Cabana de Control conseguirían dos tanques y en otros sitios pues consiguen de a uno. Luego que consigamos el tanque, que yo recomiendo que de hecho si pueden caer en uno de estos lugares donde hay tanques, primero buscan el ataque aéreo y luego van al sitio específico donde se encuentra el tanque, para así tenerlo más cerca. Pues ahora pueden utilizar el ataque aéreo sin ningún tipo de problema. Les digo, yo no lo voy a hacer de ejemplo con el tanque porque en laboratorio no aparece en el tanque, pero aquí en pisos de picados debería de tener uno. Entonces nos montamos en el vehículo, que en este caso debería de ser el tanque, y una vez nos montemos en el tanque vamos a estar automáticamente conduciéndolo. Tenemos que cambiar a pasajero o en el caso del tanque a estar arriba en la torreta. Y aquí sí podemos utilizar el ataque aéreo, que fíjense, nos va a dejar atacar o utilizarlo sin ningún tipo de problema. Simplemente marcamos un punto, por ejemplo, hacia allá, y luego de unos segundos va a caer ahí una lluvia básicamente de bombas, misiles, no sé ni cómo llamarlo, pero miren, o sea, está tan simple como eso. Por ejemplo, voy a utilizar el ataque aéreo aquí mismito, mío, para básicamente matarme porque no hice nada bueno. Y como pueden ver, hace bastante daño, crack. Pero eso es lo importante, ustedes tienen que montarse en el tanque, que vuelvo aquí y les muestro todas y cada una de las ubicaciones de tanques, para que sin problemas lleguen y conseguir el ataque aéreo que, les digo, se encuentran en cofres o en el piso. Mucha suerte en conseguirlo y, bueno, recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal, código IBX y nos vemos en la próxima.